Bienvenidos a ClicCNC, hoy iniciamos nuestra semana al ritmo de la música popular, porque la joven promesa de la música popular Yadi Gallego llega a mostrarnos su gran lanzamiento de su nueva canción titulada Muy tarde. La joven palmirana Yadi Gallego a sus 19 años es la nueva promesa de la música popular, ha ganado concursos de canto a nivel nacional y hoy en ClicCNC hace el lanzamiento de su nueva canción titulada Muy tarde. En compañía de la productora Kat Green, el video fue grabado en la Villa de las Palmas y en Cerrito Valle del Cauca. Bueno, muy tarde se llama Mi Primer Sencillo, ha sido una experiencia muy bonita en el cual me enfoqué, donde las mujeres, o bueno, la cierta cantidad de mujeres a nivel mundial siempre tratan de dar lo mejor a su pareja, pero para el hombre es muy poco siempre, pero entonces ya cuando uno se cansa y se cansa y retoma de insistir, insistir, y el hombre no, entonces ya cuando uno se cansa dice ya no más, y tal cual cuando una mujer ya toma su decisión y decir ya no más es porque no más, entonces me enfoqué en esa parte donde ya él quiere volver, pero ya quiere estar libre, no quiere tenerlo cerca de él por el cierto daño que lo hizo. Trabajé con un grupo espectacular, un gran apoyo de mis padres y también de mi manager, en el cual siempre están ahí, que me apoyan incondicionalmente, le doy gracias a ellos porque gracias a ellos he podido cumplir mis sueños. Muchas veces ha sido difícil, pero con ellos ha sido un poco más fácil poderlo hacer. En redes sociales aparece como Yaddy Gallego, igualmente en Facebook, está disponible ya la canción en YouTube, muy tarde Yaddy Gallego. Deseamos los mejores éxitos para esta artista palmirana, quien también tendrá diferentes conciertos en la Villa de las Palmas. Gracias por vernos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba cnc palmira y arroba manjarres mil en agradecimientos especiales a Orlando Te Aborta, quien me viste el día de hoy.